Para Cosas Buenas Ella es bailarina y actriz, lleva el arte en la sangre, la hemos visto trabajar en todos los medios Actualmente se encuentra haciendo una gran obra llamada Ser Ellas Que ya le voy a preguntar a nuestra invitada de qué se trata y otras cosas más Hoy se presentan a las 7 de la tarde en Canal 7 en el Auditorio con entrada libre y gratuita Anabel Cerubito, muy buenas tardes Federico Díaz, te saluda ¿Qué tal Federico? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos cómo estás? ¿Cómo arrancaste este sábado? Bien, muy bien, así estamos entusiasmadas que vamos a hacer la función en Capital por primera vez Qué bueno eso Sí, porque estamos de gira por la provincia, así que muy contentas, muy contentas Para aquellos que no te conocen o conocen a la Anabel de hoy ¿Nos contás un poquito cómo nace tu vocación por la actuación, por la actriz? Sí, desde muy niña, la verdad, ya desde la primaria Que me gustaba, me gustaba y tenía dos maestras que eran divinas Que se daban cuenta que medio que yo iba por otro lado lo mío Y me empezaron a poner en todas las obras de las escuelas, no solo de mi curso Sino de otros cursos y bueno, a partir de ahí ¿A partir de ahí nace tu...? Sí, ya empecé muy de niña a estudiar y la danza también Por eso, bailarina no soy, pero estudié muchos años Pero estudiaste... Antes de seguir hablando de cosas de tu vida y esas cosas Hablemos primero de la obra porque sabemos que estamos con un problemita con el celular Ay, me quiero morir Perdón a todos, los pido perdón porque estoy casi sin batería Y ayer se me quedó el cargador en el teatro y recién me doy cuenta No pasa nada, por eso, hablemos de la obra Así la gente por lo menos sabe de qué se trata y va hoy a verlas Dale, buenísimo ¿Qué podés contarnos de Ser Ellas? Ser Ellas es un encuentro imaginario entre Frida Kahlo, Simón de Beauvoir y Evita Es un encuentro donde las tres tocan temas como la maternidad, la vejez, la muerte, el amor, la militancia política Y la verdad que la obra es muy linda Es una obra que invita mucho a la reflexión, al pensamiento Las mujeres se sienten de escala hondo A los hombres también Es que son tres personalidades muy importantes, muy grosas Sí, muy fuertes y también las parejas que tenían También por supuesto eran muy fuertes Y es una obra que ya te digo, que es movilizante Y no por el hecho de que se unan estos tres personajes Es una obra aburrida, es una obra cultural Pero es una obra que les puedo asegurar a todo el mundo Que no tienen tiempo ni de aburrirse un segundo Porque es tanto lo que se dice, tanto lo que pasa Y aparte la obra dura una hora a propósito Para que haya, se pueda, pueda haber concentración Sí, 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 que no se alargue mucho y que la gente se empiece a dispersar ¿Y qué papel haces vos? Yo elegí Simón de Beauvoir Porque la amo, porque las admiro a las tres, por supuesto Por eso se me ocurrió este encuentro Pero Simón de Beauvoir la leo desde muy niña Y sus libros, la verdad que me quedaron Me marcaron mucho, ¿no? Y la admiro profundamente Y me parece que sigue siendo actual Me parece que el segundo sexo Que fue el libro que, digamos, la lanzó a ella Fue un libro feminista Que hablaba del rol de la mujer en la sociedad Pero desde otro lugar Donde ella planteaba que nuestro destino No era ser madres y esposas Únicamente por el hecho de tener útero Sino que teníamos derecho también A transitar por otros lugares Aunque sea pensar si esto es lo que queríamos o no Sí, sí, sí ¿Y cuál es la reacción de la gente una vez que termina la obra? ¿Qué es lo que le dice la gente? Y mira, te puedo decir porque siempre hacemos charla de debate Hoy no, porque es diferente Es diferente Pero siempre hacemos una charla de debate Al final con el público Que es súper interesante Porque, bueno, ahí de todo Ahí hasta testimonios de gente que estuvo El 17 de octubre en la plaza Cuando Evita dio el discurso Gente grande, gente joven Que se entusiasma Y bueno, hablamos mucho De todo De todo Sí, de todo lo que pasa en la obra Nos preguntan por nuestros personajes Por cómo los compusimos Cómo fueron los ensayos Por la autora Que es Erika Halvorsen Y el director Que es Adrián Blanco Que para mí es uno de los mejores Gran director Sí, sí Un loco Sí, sí Es intenso, intenso Adrián Pero la verdad que es fantástico Trabajar con él Te iba a preguntar Más allá de la función de hoy a las 7 de la tarde En Canal 7 ¿Tienen fechas de lugares donde van a estar? ¿Tienen pensado seguir en Buenos Aires? Sí, si me permites Te paso mi Twitter Porque por ahí Sí Decimos todas las fechas Tanto Ana Chelentano Como Julieta Cayetina Que somos las 3 que hacemos la obra Sí Pero te paso mi Twitter Que es Arroba A Cherubito Arroba A Cherubito Sí Y por ahí yo paso las fechas Directamente Las obras son libres y gratuitas Que eso nos hace muy felices Porque Lo de libres y gratuitas En todos los lugares donde hacen la obra O solamente Todos los lugares Porque esto es un impulso Del Senado de la Provincia De Cultura De la gente de Gabriel Mariotto Que está con nuestra obra Y con la obra Mixta Que es la historia de Marita Verón Son dos obras que tienen que ver con el género Y son culturales ¿No? Entonces por suerte Está buenísimo poderlas dar en forma gratuita De hecho Hay gente que ha venido al teatro Que nunca había ido al teatro Por primera vez Sí Y gente que no sabe quién es Simón de Boar Ni Frida Kahlo Pero igual La obra se entiende igual Porque el mensaje es el Sí, es el mismo Es tal cual Tal cual Volviendo un poquito A lo que fue tu vida Yo leí Hay cosas muy interesantes Vos Naciste en Argentina Y te fuiste Después a vivir a Barcelona Desde los dos años En realidad Mi madre me vino a tener Argentina Mis padres ya no vivían acá Vivían en Chile En Chile Y por el exilio Digamos Se tuvieron que ir De Chile Cuando fue el golpe de Estado de Allende Sí Vinieron para acá Y de acá Triple A Plan Cóndor Se tuvieron que ir a A Barcelona Y ahí me crié Desde que tenía casi dos años ¿Y hasta qué edad estuviste en Barcelona? No, hasta los veintipico Me formé todo Ah, toda la vida casi Todo, todo, todo Sí Yo digo que uno es de donde se ha formado Porque la infancia y la adolescencia Es lo que te marca para siempre Tal cual Sí Y leí una frase Que me quedó mucho Que dijiste O que decía La vida del exiliado Fue dura Y muy solitaria Y sí Es como Es como Porque pienso Que Sí Que en aquel entonces No era como ahora Que tienes Skype Esto, lo otro Sí, que estás conectado Todo el tiempo Claro Era muy difícil Hacer un llamado Además de peligroso Carísimo Y los exiliados La mayoría perdieron todo En el exilio Y tuvieron que hacerse Desde cero En cualquier otro lugar Y los hijos de exiliados Hemos crecido sin familia Claro Sin tíos Sin abuelos Sin primos Muchos no conocemos ese amor ¿No? Porque no era tan fácil Ni viajar Ni nada Sí, sí Era otra cosa Sí, era otra época Como mucho Era una llamada por teléfono Cada tanto Cada año Que no es lo mismo Claro Y que no es lo mismo Tampoco que ahora Que te ves por una cámara O que es como si Imagínate, no Tal cual Y cuando volviste a la Argentina ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Cómo llegás a los medios? Mira Cuando vine Bueno, primero Fui, vine, fui, vine Un montón de veces Porque no me adaptaba Porque Son mis viejos Los que decidieron Venirse acá Y yo no conocía nada Y me costó mucho Pero bueno Fui poco a poco Y yo estudiaba allá Estaba en el Instituto del Teatro Y bueno Y al principio aquí Empecé a dar clases De gimnasia Por ser profesora Y Estudié con Augusto Fernández Y con Julio Chávez Varios años acá Grandes profesores Sí Y empecé por Gastón Paul Que es muy amigo mío Sí Nos hicimos muy amigos Estudiando con Julio Me dijo que había un casting ¿No? En televisión En lo que era Canal 7 En aquel momento Sí Pero yo nunca había pensado En la tele Eso no en el teatro Pero Gastón me decía Pero si haces tele Después te van a llamar más Para el teatro Es importante que te vean Bueno Así que me metí así Como de paracaidista Fui a hacer un casting Para Gastón Portal Y quedé Y mi primer trabajo Fue ahí a los Creo que 22 23 años Y ahí arrancaste Con Gastón Portal Ahí arranqué Y bueno Después Gastón me avisó El casting de Atorrantes Que es un programa Que hice a la medianoche Es verdad En América Claro Muy lindo programa No paré más Sí Estaba bueno Para el momento Estaba muy bueno Así que hoy por hoy Es ser ellas En diferentes lugares Entradas libre y gratuita Sí Hoy las pueden ver A las 7 de la tarde En Canal 7 Sí Vengan porque hay lugar Vengan media hora antes Así retiran la entrada Por si quiero al corta Y bueno Ustedes van a venir ¿Vas a venir? Yo voy a ir Bien Voy a ir No iba a decir nada Pero voy a ir Voy a estar ahí Porque cuando leí La gacetilla y todo La verdad me interesó mucho Me gustó la historia De que iba Y dije sí Voy a ir Voy a ir Tenía ganas de ver la historia Buenísimo Buenísimo Así que bueno Anabel Hoy a las 7 de la tarde En Canal 7 Y después las fechas En tu Twitter Que es Arroba A Cherubito Perfecto Y bueno Cualquier cosa nos preguntan Y vamos a ir pasando Las fechas también Así la gente se va enterando Dale Buenísimo Te lo agradezco un montón Genial Te mando un beso grande Muchísimas gracias Por haber hablado conmigo Y que tengas Un buen fin de semana Un beso enorme Gracias por la invitación A la nota Un beso grande Nos vemos